¿Qué tal la carne de guano? Buenísimo ¿Que a los bogotanos les gusta hacer fila? Pues no señores, hoy no Estamos en Burger Bill y vamos a probar únicamente los lugares que no tengan fila ¡Suscríbete al canal! Vamos a probar la fama porque no tiene fila 26.500 Está pequeña, está costosa Pero punto a favor de la hamburguesa es que es carne ahumada Ahumada por harto tiempo Y eso tiene su costo Está buenísima Bueno, un resumen muy breve de este festival Es la tercera edición que organizan Siempre lo han hecho en el Museo del Chico en el norte de Bogotá Participan varios lugares de hamburguesas y otros que no se dedican a hacer hamburguesa Pero que sacan alguna especialidad para el festival La boleta tiene un costo aproximado de 20.000 pesos y lo organizan viernes, sábado y domingo El parche principal es el día sábado Donde como se dan cuenta esta vaina está hasta las 10 El costo aproximado de las hamburguesas está entre 25.000 y 26.000 pesos Pero si pagan con Mastercard les hacen un descuento como del 10% aproximadamente Hay muchos clásicos de hamburguesas de Bogotá Como Juan Burgers, como Home, como Longos, entre muchos otros Y hay otros lugares como por ejemplo el Pantera Que es una taquería muy famosa Que aunque no hace hamburguesa sacó una debilidad especializada para este festival ¡Suscríbete al canal! 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 Hay un chef en Colombia que es muy famoso Se llama Daniel Kaplan Es el señor alto que está allá atrás Y el man es un teso Y es chef de un grupo de restaurantes muy buenos Si tiene el sello Kaplan yo voy a ciegas Porque el man de verdad es muy pesado Hamburguesa de Universal Se ve buena, se ve rica Calientica, deliciosa Y lo mejor Tienes jalapeños porque hay algo picante y fruta El sabor de la carne está buenísimo Con pepinillos y jalapeños De vaina tan rica Esta sí debería tener mucha fila Esta sí debería tener mucha fila Sándwich de pollo coreano en salsa picante Era lo que necesitaba ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Uf, el pollito! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Está diferente pero está muy rica. Gracias por ver el video. Pero pues estamos en Bogotá, nada del otro mundo. Parchadito, buena comida. La verdad, 10 de 10. Y ahora sí a seguirme viendo.